Muy buenos días nuevamente a las personas, les hacemos el saludo, muchas gracias por seguirnos siempre y el amigo Chapin. Estamos presentes acá con doña Miguelina, la tía de Perlita, la niña que vive acá con doña Miguelina. Igual pues, como son nuestros patrocinadores, Megapaca, Mix y Cacao y Liberia Magnific. Muchas gracias por las personas, igual una persona muy especial que siempre nos ha apoyado. Lo vamos a hacer mención porque nos ha apoyado bastante, muchas gracias. Don Manuelito, muchas gracias por el apoyo que nos ha dado siempre. Muchas gracias y vamos a hacer la entrega de esta bolsita, verán no es mucho, pero también no son ellos, pues hay otras personas más que también vamos a hacerles visita y hacerles algo de entrega, ¿verdad? Quiero que nos sigan, aquí nada más vamos a ir. Miguelina, buenos días. Buenos días. Mira ahí visitándonos nuevamente. Gracias a las personas que ya hicimos, le hicieron nosotros ahí en el video, que mandaron un poquito, ahora no es mucho, pero le mandaron a la nena para que igual le pasen sus tortiquitos, verdad, que tienen un poco de maíz, pues se puedan ayudar también, verdad, pero Dios primero que van a ver a ustedes, lo aguanta él, no lo va a aguantar. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Unas palabras que les quiero dar, yo les agradezco bastante, que Dios los bendiga y les multiplique en gran manera, porque la verdad hay que regalar en este momento que estamos pasando, no solo los guatemaltecos, sino en el mundo entero, por esta pandemia, por este COVID-19, yo les agradezco bastante, de todo corazón, que Dios los bendiga, los multiplique en gran manera, gracias, es una bendición, como dice la Biblia, que en lo poco me fuiste fiel, en mucho te pondré, yo les agradezco bastante, y que Dios los bendiga a todos los que están haciendo también ese esfuerzo, ya que muchos dicen, ellos están ganando, pero lo hacen con todo el corazón, y no es cosas así, porque la verdad es para los niños, y yo les agradezco bastante, y que Dios los siga bendiciendo, y proveendo siempre a todos, muchas gracias. Vaya, Miguelina, muchas gracias por esas palabras también, verdad, que usted le haya dedicado a las personas, verdad, que ha salido, se ha visto de lo más profundo de su corazón, y estamos para servirles siempre, mientras que las personas, pues, nos puedan dar una llamada, verdad, para que nosotros podamos visitar, ya que es un poco retirado, verdad, donde nosotros vivimos, entonces, con el transporte se nos ha ido un poco así, pero hay personas, verdad, gracias a Juanito, pues, él nos apoyó ahorita con su transporte, y es por eso que hemos venido acá nuevamente, verdad, y ponernos un poco más de confianza, y conocernos más sobre la niña, verdad, pero trataremos la manera de volverla a visitar, le voy a dejar siempre el número de mi teléfono, que es 45 36 11 67, y 47 54 65 94, estamos a la hora en siempre, y esperaremos esas llamadas, muchas gracias, y hasta la próxima.